Producto de esta pandemia hemos realizado algunos cambios en nuestra vida diaria. Uno de ellos es saber adaptarse al teletrabajo. Para ello es muy importante saber que hay que tener un espacio adecuado, una mesa que me permita tener los antebrazos dos tercios apoyados, una silla que permita tener la columna erguida y lo más importante es que el computador quede horizontal a los ojos. La postura es muy importante para nosotros y genera muchas consecuencias el teletrabajo, por ejemplo contracturas musculares, dolores de cabeza, bruxismo y también dolor articular. Por eso hay que seguir ciertas recomendaciones, por ejemplo tener los pies bien apoyados, no cruzar las piernas, que la oreja quede alineada con el hombro y eso es una forma de auto regularse y hacer pausas cada 60 minutos. Y ojalá realizar ejercicio en la casa 150 minutos semanales. Con esas medidas ustedes pueden tener una mejor calidad de vida y obviamente no tener muchas dificultades emocionales que les he hecho. ¡Gracias!